La ofensiva de Alebrijes de Oaxaca anotó 27 goles en su participación en los dos torneos, Ascenso MX y Copa MX, del primer semestre del 2015, mostrando una capacidad de definición bastante favorable. El equipo cerró de forma espectacular, lo cual le permitió alcanzar un sitio en la liguilla por el título, incluyendo las 13 fechas del campeonato regular y los dos encuentros en los cuartos de final de la liguilla por el título. En el torneo Closura 2015 del Ascenso MX, el equipo de Oaxaca se colocó en el sexto escalón de la competencia, con 18 goles, solo superado por las ofensivas de Dorados, Mérida, San Luis, Lobos Buap y Correcaminos. El máximo anotador fue el delantero colombiano, Dani La Pantera Santoya, que se despachó con 8 goles, 7 de ellos en el torneo de Ascenso, incluyendo el juego de vuelta de los cuartos de final de la liguilla por el título y uno más en la Copa MX. Escultado por Diego Martínez con 3 goles en la liga y Jesús Moreno con la misma cantidad, después se ubicaron Santiago San Román y Diego Calderón con 2 goles en el ascenso. Para NBM Deportes, Jair Toledo.